¡Suscríbete! Y ahora le haré una pregunta al millonario Giosan Main ¿Por qué se le ocurrió apoyar este gran torneo de las artes marciales? Porque quería dedicarle este gran torneo a mi hijo Dola Tienes razón, querido, este es tu regalo de cumpleaños, ¿verdad, hijo? Papá, ¿de verdad no ves de terrestres peleando? Por supuesto que sí, hijo, verás en vivo las batallas entre los terrícolas más poderosos y los extraterrestres He reservado los mejores asientos Mientras tengas dinero en este mundo podrás hacer lo que quieras Pero, señor productor, explíquenos en qué consiste esto El millonario Giosan Main es el patrocinador de todo este torneo Y quería ser el evento más impresionante en la historia Aquí participaron toda clase de peleadores Ya que se hicieron muchas invitaciones a aquellos valientes que destacarán en este campo Sin importar su edad, sexo, nacionalidad o si se trataba de profesionales o aficionados Al ganador del torneo se le premiará con 100 millones de semi Y se le dará un premio especial Visitará con su familia los baños de aguas termales de todo el mundo Y no solo eso, también le daré la oportunidad de desafiar al héroe que nos salvó en el juego de Cell Gracias a mi gran fortuna lo convencí para que participara Me refiero al asombroso Mr. Satan, aquí lo tienen ¡Y ahora! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Este le agota a la imposa de toda la tierra! ¡Es un honor tener aquí al gran! ¡Mr. Satan! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Cielos! Todos creen que Mr. Satán fue el que derrotó a Cell. No estaba enterado. ¡Pero no importa! ¡Cielos! 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 ¡Ciel La galaxia 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 La galaxia